Tano Ortiz ahora sí revienta al Club América, y dijo que hasta lo trataron de ladrón. Antes de pasar a la nota te pedimos que apoyes al canal, suscribiéndote, comentando, regalándonos un like, y compartiendo nuestros videos. Bien pues resulta que el Tano Ortiz habló de lo que se dijo tras su salida del Club América, incluso de que se había robado al cuerpo técnico, así como información del Departamento de Inteligencia Deportiva. Fernando Tano Ortiz volvió a hablar del Club América, pero ahora sí fue mucho más enérgico, al recordar que hasta lo tacharon de ladrón a su salida del Club de Coapa. En entrevista con TUDN, el Tano Ortiz era cuestionado sobre su cuerpo técnico, el cual llevó del Club América a Rayados de Monterrey, su nuevo equipo. Fue entonces cuando el Tano Ortiz interrumpió al entrevistador para dejar claro que no se robó nada, y que simplemente la gente que trabajaba con él en América ahora lo hará en el cuadro de Monterrey. No me robé nada, que quede claro. Hasta me trataron de ladrón, yo no robo a nadie, dijo el Tano Ortiz en tono molesto. El Tano Ortiz también fue cuestionado sobre la razón por la que decidió renunciar al Club América, luego de que quedara eliminado en las semifinales ante el Club Chivas. El entrenador argentino aseguró que lo hizo porque sabía que, tras este fracaso, tenía que haber un máximo responsable y por eso decidió renunciar, lo que quitó presión a jugadores y directiva. Quería sacarles la presión a los jugadores y al presidente. El máximo responsable de lo que había sucedido esa noche es el entrenador, y cuando el entrenador es el responsable tiene que dar un paso al costado, sentenció. El Tano Ortiz agregó que al momento de renunciar del Club América, no tenía nada arreglado con rayados de Monterrey, como se ha especulado en redes. Yo cuando renunció alguien tenía que ser el responsable, yo como cabeza máxima del entrenador me hice responsable. No hubo nada, ni mucho menos acercamiento de Monterrey, agregó. Bien amigos, pues no sé qué opinen ustedes pero a nuestro entender, Fernando Ortiz tiene mucho que agradecer al Club América, pues nadie sabía ni siquiera que él fuera entrenador, y fueron ellos quienes lo pusieron en la órbita y de qué forma. Así que señor Ortiz le pedimos deje de andar hablando del equipo que le dio tantas cosas, le pagó muy bien y lo catapultó sobre todo. Es todo por el momento amigos, gracias por reproducir el video. Hasta pronto.